Un enemigo silencioso acecha a los niños y jóvenes que pasan horas frente a una computadora. Y es que los criminales han convertido la Internet en una puerta abierta para entrar a nuestros hogares. Desde México, Lili Abarrón nos cuenta cuál es la mejor forma de evitar que sus hijos se conviertan en víctimas de estos desalmados. Sentado frente a su computadora, Gabriel siente que tiene el mundo a sus pies. ¿Y qué es lo que ves? ¿Qué páginas son tus favoritas? Es Facebook, YouTube y Google. ¿Y qué ves ahí por lo regular? En YouTube escucho música y en Google pues busco así programas y todo eso. ¿Páginas pornográficas? No, no veo. ¿No? No. Solo él sabe si dice la verdad, pero la afición desmedida que provocan las redes sociales entre los menores es cada día más fuerte. Conocí a una novia que tengo en el Face. La posibilidad de acortar distancias, la confianza que da el anonimato y la comodidad de tener amigos con solo un clic lleva a muchos, a un mundo seguro en apariencia, pero plagado de mentiras y peligros. Podríamos hablar de extorsión, de robo de identidad, podríamos hablar de bullying. En internet ha servido a través de sus servicios para enganchar a niñas en temas de trata. Según el director de la policía cibernética en México, esos son solo algunos de los delitos que se gestan en la red y que a diario se detectan aquí. En este mismo patrullaje nosotros podemos identificar que se está publicando un video o una imagen donde hay menores de edad involucrados en actos de exhibicionismo o relaciones sexuales. Y aunque estas redes de pornografía infantil u otros actos ilícitos se denuncian de inmediato, no todos son descubiertos y menos aún castigados. Si bien la existencia y el trabajo de la policía cibernética representa un enorme apoyo en el combate a crímenes contra niños y jóvenes en el internet, es sin duda la vigilancia de los padres en casa la que puede evitarlos. Por eso les corresponde ser el primer filtro para bloquear el contacto entre sus hijos y los malhechores. Hicimos un ejercicio donde puse yo un letrero que decía que mi papá se había ido a Nueva York y yo era menor de edad si alguien me podía llevar. Tres tipos me contactaron, el primero me pidió que si era yo su novia, espantoso, le dije que no, por supuesto. El segundo me pidió que si quería bailar yo en su bar, de una manera grotesca me preguntó si yo era virgen. El tercero, cuenta Orozco, el más amigable, resultó ser líder de una red de prostitución en la capital mexicana, lo que la dejó muy preocupada. Pensando en tantas jovencitas, que siendo vulnerables porque les falta amor, que siendo jovencitas inocentes son peor de manipuladas. Si yo misma estaba creyendo que este tipo era un buen tipo. Hace apenas unos días, la muerte de una joven de 17 años, cuyo último día de vida acudió a una cita pactada en Facebook, conmocionó al país. Y después de esa cita ya no supimos nada de la jovencita ni sus padres y nos llevó a un número telefónico que nos ubicó en un departamento, también en esa unidad habitacional. Allí en bolsas de plástico se encontraron los restos de la muchacha descuartizada, dos días después de haber entrado al departamento del joven con el que se citó, sin conocerlo. Pudo haber sido un ataque sexual o algo parecido, en que la víctima se resistió. Esa es la hipótesis que nosotros estamos manejando. El joven sigue prófugo, pero quienes lo conocían no pueden creer lo sucedido. Me enteré que era físico, que tenía premios a nivel nacional, tenía primer lugar nacional en física y química. Una mente brillante opinan aquí, pero con umbrales desconocidos y difíciles de entender y detectar, especialmente en una conversación cibernética. Imagínense, entonces, ¿de quién vamos a desconfiar? Pues ya de todos. Es el que se veía tan bien, que tenía medallas, que iba muy bien en la escuela. Mire lo que hizo. Vigilar el uso del internet es una necesidad que todos los padres deben tomar muy en serio. Hay que estar pendiente como padres, vigilarlos porque también es algo riesgoso. Hay muchas cosas que podrían hacerles daño. Difícilmente se puede saber quién está detrás, a veces, de una fotografía o de un saludo. Pues que tengan precaución de que no agreguen personas desconocidas. Y es ahí, precisamente, dicen los expertos, donde hay que poner el acento. Es tan grave y tan peligroso que ningún papá o mamá debería dejar de supervisar lo que sus hijos hacen en las redes. Recuerde que mantenerse alerta puede hacer la diferencia, incluso, entre la vida y la muerte. Así es. Si las autoridades que investigan el asesinato del adolescente de 17 años que se citó por internet con su posible homicida, nos dijeron que están muy cerca de detener por fin al sospechoso si es encontrado culpable. Este jovencito que ahora tiene 19 años podría pasar 40 años en prisión. El caso se ha convertido en una alerta para todos los padres. Y, como siempre, le recordamos y le recomendamos tener mucho cuidado con sus hijos.